Buenas noches, señores oyentes de nuestras voces con María Bengono. Estamos aquí una noche más para compartir con vosotros información importante para toda la comunidad hispana que nos escucha en este área. Muchas gracias por sintonizarnos y vamos a empezar rapidito con nuestro invitado de esta noche que es el representante de uno immigration ministry que viene con nosotros todos los viernes. Estamos hablando de Bill Rosas. Bill, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. ¿Y usted, María? ¿Cómo están todos? Muy bien. Muchas gracias por compartir una noche más con nosotros y ayudarnos con nuestras preguntas y dudas acerca de inmigración. Bill Rosas, explícanos una vez más las funciones que hace uno immigration y cómo benefician a las personas que quieren resolver su situación migratoria. Bueno, principalmente hacemos todo trámite de inmigración de familiar, ¿no? Cuando uno pide a su familiar como residente aquí o hacer el ajuste de estatus o el proceso consular para que el familiar venga aquí como residente. También hacemos la ciudadanía y todo lo que tiene que ver con eso. Hacemos reemplazo de documentos que han sido perdido de inmigración y también hacemos trámites para beneficios de víctimas de crímenes y de abuso. Somos especialistas en eso también. Hacemos muchas cosas que pueden ayudar a la humanidad con sus trámites de inmigración. Muchas gracias y queremos recordar a la audiencia que uno immigration ministro están certificados por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos y ellos hacen entrenamientos frecuentes para que todos los procesos que migratorios con los que ayudan a a sus clientes estén a la par con la ley al día. Entonces es bien importante que la gente entienda que los servicios que van a recibir a través de una inmigración ministro son servicios que están actualizados con la ley vigente en cada momento y además de eso lo pueden pueden recibir este servicio a un precio bien mucho más reducido que si lo hicieran con un abogado de inmigración. ¿Es esto correcto, Bill? Totalmente correcto, María. Sí, es cierto y todos los días estamos actualizando en eso aparte de ir a los entrenamientos y seminarios que a cada rato vamos para actualizarnos. Muy bien. ¿Cuáles son los números de teléfono de contacto para las oficinas de una inmigración ministro y cuál es la dirección? Pueden llamar ahí lunes a viernes a las ocho y media hasta las cinco al número 813 número 874-2802. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a comentar el tema de hoy que se va a tratar de cómo resolver la situación migratoria de alguien desde un estado condicionar a un estado permanente y también vamos a hablar un poquito de los beneficios para aquellas personas, los beneficios migratorios para aquellas personas que establezcan un caso de denuncia por crímenes o abuso doméstico, ¿verdad? Correcto, María. Primeramente, hablando de una cosa que se llama remover o quitar condiciones. Eso sucede a las personas, tiene que ver con matrimonio, y las personas que cuando van a su entrevista con la inmigración, tienen menos de dos años casados. Los que tienen menos de dos años casados, cuando van a la entrevista y le dan su residencia, no le dan la permanente, le dan una residencia condicional que es para dos años. Es como un probatorio, ¿ok? Y claro, después de los dos años, supuestamente van a aplicar para quitar, para que el gobierno le quita esas condiciones y dan la residencia permanente. So, es en esos dos años, igual como cuando primero hicieron todo el papeleo, como quien dice, ¿no? Y fueron a su entrevista. Tienen que seguir guardando pruebas de matrimonio en un bueno. O sea, como hemos hablado, cosas como tener una cuenta bancaria juntos y usarla, ¿ok? Tener, por ejemplo, el seguro de auto juntos, hacer las declaraciones de impuestos juntos, comprobar una forma u otra que están viviendo juntos. Por ejemplo, si tienen un contrato del apartamento, ¿no? Aquí le dicen el lease, con los dos, o sea, la pareja juntos en el contrato. Hay muchas cosas, membresías en un club, todos juntos, seguro de vida, propiedades, puntos, carros, casa, lo que sea, ¿no? Son ejemplos de cosas que pueden tener y que deberían de seguir guardando en esos dos años. O sea, hay gente que se les olvida. Cuando le dan la primera residencia, la condicional, ya se, como quien dice, se duermen, ¿no? Y no, no puede, cada mes deberían de estar juntando pruebas para que cuando ya les toca, que es en los últimos tres meses de ese periodo de dos años, queriendo decir que uno puede ya aplicar para quitar condiciones después de un año y nueve meses, ¿cierto? Hasta ahí es donde hacen eso y mandan copias de todas las pruebas. Muy bien. Bill, vamos a dar los números de teléfono a la audiencia para que quieran, para aquellos que quieran llamar por teléfono y consultar algunas preguntas, puedan hacerlo. Los números de teléfono son 1-866-826-1340 y también pueden llamar a 727-441-3000. Otra vez, 727-441-3000 o 1-866-826-1340. Y vamos a ir a tomar un pequeño break y regresamos enseguida a Bill. Ah, ok, muy bien, Mariam. For the best authentic Spanish food, you need to visit Spain Plus European Bakery, 8674 49th Street North in Pinellas Park. Don't miss their 999 lunch buffet Fridays from 11 a.m. to 3 p.m. Más de 20 platos diferentes. Llamen 727-544-4499. Call 727-544-4499. Hispanic business for sale. Negocio hispano a la venta. Spanish business for sale in Pinellas Park. Negocio hispano a la venta in Pinellas Park. Mexican and Latino products. Located at 7164 49th Street North in Pinellas Park. For more information call 727-527-5030. That's 727-527-5030. The store comes with full inventory. Negocio hispano a la venta. Viene con inventorio completo. Visítelo. 7164 49th Street North in Pinellas Park. 3-3-7-8-1. Contáctenos para más información. 727-527-5030. 727-527-5030. Negocio hispano a la venta. Charlie Cafe. Your favorite coffee shop. Visit them at 2241 Nursery Road in Clearwater. Café Charlie. Su cafetería favorita. Visítenos. 2241 Nursery Road, Clearwater. 3-3-7-6-4. Check out their specials. Happy hour from 5 to 7 p.m. with $2 domestic beers and $2.75 import beers. Mention Nuestra Voces and get a free drink with your lunch. Open for special events. Charlie Cafe. Hora Feliz todos los días entre las 5 y las 7 de la tarde. Cervezas Domesticas, $2.00. Cervezas Importadas, $2.75. Mention Nuestras Voces and get a free drink with each menu. Open for special events. Llámenos. For more information, call 727-286-6149. That's 727-286-6149. Visítenos. Café Charlie. Su cafetería favorita. Llámenos. 727-286-6149. 727-286-6149. Café Charlie. With live music every week. Café Charlie. Música en vivo todas las semanas. Café Charlie. Su cafetería favorita. Café Charlie. Y estamos de regreso otra vez con Nuestras Voces con María Benjamín. Vengo, ¿no? Y estamos hablando con Bill Rosas de una Immigration Ministry. Bill Rosas, ¿cómo estás? Bien, bien. Sigo bien después del descanso ahí. Bueno, me alegre que todavía estés allí con nosotros. Y vamos a continuar con el tema. Estamos hablando de cómo remover condiciones en aquellas situaciones en las que las personas están casadas, ¿no? Sí, le digo que cuando ya hayan pasado un año y nueve meses, ya pueden radicar su petición para quitar condiciones, junto con toda la evidencia, copias de lo que hayan guardado o acumulado durante ese mismo periodo. Y debería incluir cartas de sus amigos, conocidos, vecinos, el ministro, el cura, lo que sea, que conocen de su matrimonio. Y sobre todo sería como una actualización desde que fueron a la entrevista, o sea, este año y nueve meses que tienen la residencia condicional, hablar de las cosas que han pasado en ese tiempo. Entonces, hay un formulario que tienen que llenar, es la I-751, y llenan ese formulario, tienen que pagar un total de 590 dólares. Eso incluye los 85 de las huellas digitales. Ahora, si hubo niños que, en este caso, normalmente es un ciudadano que pidió al mismo tiempo que la esposa o el esposo, y sea hijos del esposo, tal vez fueron hijas del ciudadano, entonces ellos pueden ir en el formulario, en la segunda página, también, ¿ok? O sea, pueden ir juntos, no tienen que pagar varias veces, pero posiblemente van a tener que pagar 85 dólares extra para los, lo que le dicen los biográficos, los biométricos, para cada niño. Ah, muy bien. Pero no tienen que pagar los 505 dólares más una vez, ¿ok? Eso se supone que todos recibieron su residencia condicional juntos. Muy bien. Pero es muy importante que hagan ese trámite, sí. Ah, sí, dígame, María. Entonces, después de que se termina esto, estos serían los pasos para pasar a una, para remover las condiciones y cuando haces esto. Correcto, mandan el formulario y primero van a tener que hacer huellas digitales dentro de un mes o dos meses, entonces van a seguir esperando porque tardan 4, 5, 6, 7 meses para aprobar eso. A veces no lo hacen muy rápido, pero después de que lo aprueban, un poquito después, tal vez, la persona puede ya aplicar para la ciudadanía si están casados con un ciudadano después de dos años y nueve meses de tener la residencia. Pero siempre y cuando que hayan ya, la inmigración le haya quitado las condiciones. Ok. Y una cosa, una preguntita corta antes de pasar al siguiente segmento. ¿Qué pasa si durante este proceso la pareja se disuelve? ¿Pueden cada uno por separado seguir el proceso? ¿Pueden hacerlo con una...? Bueno, uno no tiene que hacer nada porque ya son residentes o son ciudadanos, ¿no? Pero el beneficiario que pidieron puede hacer un waiver, o sea, una renuncia donde si ellos pueden comprobar que tuvieron un matrimonio en buena fe, pero se terminó en divorcio, pueden hacer... se lleva el mismo formulario, pero simplemente... y tienen que comprobar lo mismo que poner los... hacer pruebas de matrimonio en buena fe y poner una copia del divorcio, ¿ok? También se puede quitar condiciones por medio de abuso, o sea, no se tienen que divorciar, pero sí uno puede comprobar otra vez matrimonio en buena fe, pero también comprobar que sufrió abuso en el matrimonio, o sea, la persona que está... que quiere quitar condiciones, ¿verdad? Y comprobar el abuso, entonces también puede... o sea, no tiene que haber un divorcio. Pueden mandar eso así. Y la otra es que la otra pareja no tiene que firmar. O sea, cuando hacen lo que se llama el waiver, solamente el beneficiario, o sea, la persona que está creyendo su residencia, ¿no? Solamente ellos tienen que firmar, no necesitan la ayuda de la otra persona. Sí, es bien importante que tengamos eso en cuenta porque algunas personas aguantan situaciones de abuso o simplemente no se terminan de divorciar porque dicen, a lo mejor mi pareja no va a terminar mi proceso de los papeles, entonces me voy a quedar aquí aguantando. Pues es importante... Sí, exactamente, así es, María. Pero quiero... es bueno que usted dijo eso porque quiero que la comunidad sepa que si uno está en medio de ese proceso y quiere quitar condiciones y todo, pero ver que el... vamos a decir como el ciudadano o la ciudadana con que uno está casado, le amenazan y le dicen, ¿me entienden? Le voy a llamar a la inmigración o uno va a comparar con los PNs, todo eso. No importa, si uno puede comprobar, el matrimonio o en la fe puede quitar esas condiciones, sea por medio del abuso o por medio del divorcio, ¿ok? Y no importa quién fue culpable en el divorcio, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Muy interesante, y esto nos va a llevar al tema siguiente que vamos a tratar esta noche, que son como una persona que ha sufrido casos de violencia o crimen puede ajustar su situación migratoria. Pero antes de eso, vamos a recordar los números de teléfono en la oficina de Uno Immigration Ministry, que son 1-813-874-2802, otra vez, 813-874-2802. Cuando usted llame allí, de lunes a viernes, puede preguntar por William Rosas o cualquiera de las personas que trabajan en la oficina y explicar sus casos específicos, hacer apoyments y así se les puede ayudar específicamente. También aquellas personas que quieran hacer una pregunta esta noche, aquí en vivo pueden llamar al 727-441-3000 o 1-866-826-1340. Bill, vamos a continuar con el siguiente segmento que, como ya mencionamos, habla de cómo las personas que han empezado el proceso por haber sufrido una situación de violencia o de crimen, cómo iniciar ese tipo de proceso les puede ayudar en su ajuste migratorio. Bueno, María, en la ley de inmigración hay muchos beneficios para personas que han sido víctimas de crímenes o abuso. Ahora mismo no vamos a tener tiempo de pasar por todo eso, pero le vamos a dar una idea. Primeramente, vamos a hablar de víctimas de crímenes. Para calificar de esta manera, primeramente tiene que ser víctima de uno de los crímenes que están nombrados por la ley. Uno de los más frecuentes es violencia doméstica o puede ser otras cosas, por ejemplo, robo a mano armada, violación, hay muchas cosas, ciertas estafas que son muy graves, otras que dicen como home invasion, cuando uno invade la casa de uno. Hay varios tipos de delitos que pueden calificar, pero es muy importante que la persona denuncie el caso a la policía. Después, víctima de algo, sí, por favor, denuncia el caso, porque si no, no va a haber ningún beneficio. Y la otra, que también es súper importante, no basta con solamente denunciar el caso a la policía. Tiene que seguir cooperando con la policía y, si sea necesario, con la fiscalía del Estado. Seguir y que uno se ponga disponible, si necesita atestiguar o lo que sea, que esté disponible, que le da su teléfono, que no cambie el teléfono y que ya no le pueden encontrar la policía o la fiscalía. Es muy importante eso. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Si hacen esas cosas, el beneficio es que usted puede aplicar por la visa U. La visa U es una visa de no inmigrante que dura por cuatro años. Ahora, ¿cuál es el beneficio de eso? El beneficio es que la visa U conduce a la residencia permanente, porque después de tres años de tener la visa U, uno puede aplicar por la residencia permanente. Y lo bueno es que, por ejemplo, si usted entró ilegal, no importa. Puede hacer su residencia aquí, en los Estados Unidos. Otra es que la visa U tiene unos perdones o waivers que son muy, ¿cómo dice?, liberales, que son muy fáciles de obtener. Por ejemplo, hay gente que ha cometido fraude o tienen violaciones de leyes de inmigración, por ejemplo, han venido, se han quedado, se han ido, se han venido, han entrado varias veces, tienen todas esas cosas. Es más fácil perdonar cuando están haciendo el trámite de la visa U. Entonces, es muy beneficial esta visa y también pueden venir sus hijos menores. Y, ¿me entienden?, también pueden lograr la visa U y la residencia si también son de otro país. Esta información es tan importante, Bill. Vamos a los teléfonos de tu oficina una vez más para que cualquier persona que entienda que muchas de estas condiciones le pueden beneficiar, puedan contactarte y ustedes, pues, pueden ver el caso más detalladamente. Los números de teléfono en las oficinas de una inmigración en Tampa son 813-874-2802, 813-874-2802. Recuerden que los precios de una Immigration Ministry son mucho más accesibles que los de un abogado y, adicional a eso, las personas que trabajan bajo esta organización están continuamente recibiendo entrenamiento a través del Departamento de Migración de Estados Unidos. Así que están al día con todo lo que es beneficioso para la comunidad. Tenemos una pregunta de nuestro acompañante aquí en el estudio, Jamie. Yo le tengo una pregunta bien importante. Cuando una persona decide poner una demanda por violación y al mismo tiempo se ve como asustada o amenazada por algún familiar o algo y decide retirar la demanda, ¿qué consecuencias trae esto? Bueno, muchas veces la consecuencia es que no logran la visa por haber retirado los cargos. Yo creo que lo que ellos tienen que hacer es dejar inmediatamente reportar cualquier amenaza a la policía, sea ellos mismos o si amenazan, por ejemplo, tenemos casos donde el delincuente está amenazando a la familia de la persona en otro país como en México o algo, ¿me entiendes? Bueno, cuando menos deberían dejar las autoridades aquí saber que le están haciendo eso, que mira, yo quiero cooperar, pero mira lo que me están haciendo, me están amenazando a mi familia en México, me están amenazando a mí aquí o familiares aquí, ¿me entiendes? No se queda en silencio, deja que las autoridades cuando menos sepan eso y pueden a veces estar más, ¿cómo se dice? A su lado, ¿no? Que pueden entender que usted maybe o estaba más limitada en ayudar por esas amenazas, pero si no dicen nada y simplemente no cooperan por eso, entonces esa es la consecuencia, no van a lograr nada. Entonces, si la persona vuelve a abrir el caso más adelante, ya por el simple hecho de haberlo cerrado una vez, ¿ya pierde los beneficios? Bueno, es que uno no puede volver a abrir un caso, porque entonces también la ley no permite eso, porque no puede retirar y abrir de nuevo y retirar y hacer eso, porque también la gente tiene que estar protegida de eso, porque también eso constituye un abuso, ¿me entiendes? Pero no, lo que tienen que hacer las cosas bien la primera vez, y si son amenazados, tienen que dejar a la policía saber eso también, y dicen, mira, me están diciendo que si coopero pasa esto, pasa eso, deja la fiscalía saber eso y a ver qué hacen, como puedan llegar a certificar que uno ayudó a ellos y entienden su limitación, pero si no hacen nada y no hablan con ellos, entonces como les digo, no van a estar, no le van a firmar su certificación para lo que necesitan para obtener la visa U. Digamos, por ejemplo, yo he sido una víctima de abuso doméstico, o de un crimen, alguien se metió en mi casa, me quitó todo, y yo ahora voy y pongo una denuncia, ¿qué tan rápido yo puedo empezar el ajuste de mi situación migratoria? ¿El mismo día que pongo la denuncia después o cómo? Bueno, la pregunta es, ¿qué tan rápido puedo aplicar por la visa U? Bueno, lo que es esencial ahí es que la policía o la fiscalía le va a firmar un certificado que necesita, y ellos certifican que usted fue víctima y que usted fue útil en la investigación. Entonces, eso lo puede hacer rápido, o a veces ellos le dicen, no, tiene que esperar hasta que se acaba todo el procedimiento, y eso tarda tres meses, eso depende de ellos. Pero por eso, a veces es rápido, a veces uno va y la policía te lo firma rápido, pero, como le digo, tiene que, la cosa es, primero llamar a la policía, denunciarlo, entonces seguir cooperando con ellos y la fiscalía, y tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero eso depende de ellos también. Claro, entonces, tan pronto como te den ese papelito, ese certificado, corres y llamas a Virrosas, a las oficinas. Bueno, me llaman antes, me llaman cuando ocurre el incidente, porque le podemos ayudar con ese certificado. Oh, entiendo. Porque, ya, porque esto también es un formulario especial, y que nosotros tenemos, pero yo le digo, tan pronto que usted ha sido víctima de un crimen, llamó a la policía, y venga con nosotros, y le vamos a aconsejar, pero el primer consejo que le voy a dar ahora mismo, Andrés, es siempre coopera, coopera con ellos, con la autoridad, y llámanos también. Claro. ¿Ok? Muy bien. En eso. Muy bien. Sí. Sí, estamos. Le iba a decir, perdón, le iba a decir, la otra cosa que creo que no queda mucho tiempo, pero que debería explorar, es personas que han sido víctimas de abuso, no necesariamente tenían que haber llamado a la policía, pero en el caso cuando están casados con un ciudadano o un residente legal, y han sido abusados o abusadas por ese residente legal o ese ciudadano. Ahí, bueno, también, si se ven maltratados, deberían llamar a la policía, pero ahí no necesariamente tienen que denunciar algo a la policía, porque el abuso pudiera haber sido solamente totalmente emocional, pero pueden lograr autopedirse como residente, si pueden comprobar el matrimonio humana fe y que fueron abusados. Exacto. Y la otra buena cosa es, o sea, y pueden, o tan pronto que el caso sea aprobado, pueden aplicar por la residencia, y le voy a decir que también ayuda en que si la persona entró ilegal originalmente, pueden hacer el trámite aquí en los Estados Unidos, igual que la visa U. ¿Ok? Eso es una gran ayuda también. Muy bien. Pero ahí sí se tienen que estar casados con un ciudadano o un residente. Ajá. Eso es bien importante. Y por más información nos llaman también. Claro, definitivamente. Para que es importante que la gente entienda que si hay un matrimonio de buena fe, como tú bien dices, pero cualquier parte, ya sea el hombre o como la mujer, se siente que le denigran. Ay, no sirves para nada. Exactamente. Sabes, tienes que perder 10 kilos porque estás gordo, gorda, no me gustas. Todas esas cosas son abuso psicológico. Eso puede ser evidencia para que tú digas, oye, mira, pues no tengo miedo, voy a ver si puedo seguir adelante. Yo solo sin tener que mantener ese matrimonio. O sea, es importante saber que uno no tiene que esperar a llegar a abusos, ¿no? Más grandes. Y lo bueno también es que lo que hace la inmigración en este caso es confidencial. No tiene que involucrar a ese abusador en ese proceso ni siquiera se tiene que enterar de eso. Muy bien. Ay, eso es súper interesante, Bill. Muchas gracias una noche más por acompañarnos. Nos vamos a los números de teléfono de tu oficina para que la gente llame, para que se beneficien de esta información que nos has dado esta noche. El número es 813-874-2802, 813-874-2802. Y ya terminamos esta sesión. Buenas noches, Bill. Buenas noches a ustedes también. Espero verles ya pronto o a otra semana. Vale, muy bien. Muchas gracias. Nada bueno. Hasta luego. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar. Y ese apregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar. WTAN, Clearwater, Tampa Bay. WDCF, Dade City, Tampa Bay. WZHR, Zephyr Hills, Tampa Bay. Listen. For the best authentic Spanish food, you need to visit... Spain Plus European Bakery. 8674 49th Street North in Pinellas Park. Don't miss their $9.99 lunch buffet Fridays from 11 a.m. to 3 p.m. Más de 20 platos diferentes. Llamen 727-544-4499. Call 727-544-4499. Hispanic Business for Sale. Negocio Hispano a la Venta. Spanish Business for Sale in Pinellas Park. Negocio Hispano a la Venta en Pinellas Park. Mexican and Latino Products. Located at 7164 49th Street North in Pinellas Park. For more information, call 727-527-5030. That's 727-527-5030. The store comes with full inventory. Negocio Hispano a la Venta. Viene con inventorio completo. Visítelo. 7164 49th Street North in Pinellas Park. 33781. Contátenos para más información. 727-527-5030. 727-527-5030. Negocio Hispano a la Venta. Charly Cafe. Your favorite coffee shop. Visit them at 2241 Nursery Road in Clearwater. Café Charly. Su cafetería favorita. Visítenos. 2241 Nursery Road, Clearwater. 33764. Check out their specials. Happy hour from 5 to 7 p.m. With $2 domestic beers and 275 import beers. Mention Nuestras Voces and get a free drink with your lunch. Open for special events. Charly Cafe. Hora Feliz todos los días entre las 5 y las 7 de la tarde. Cervezas Domesticas, $2. Cervezas Importadas, $2.75. Mencione Nuestras Voces y se lleva una bebida gratis con cada menú. Abierto para eventos especiales. Llámenos. For more information, call 727-286-6149. That's 727-286-6149. Visítenos. Café Charly. Su cafetería favorita. Llámenos. 727-286-6149. 727-286-6149. Café Charly. With live music every week. Café Charly. Music en vivo todas las semanas. Café Charly. Su cafetería favorita. Local business for sale. QP Hair Nails and Skin Care. Located at 2340 State Road 580 in Clearwater. Negocio local a la venta. QP, pelo, uñas, cuidado de la piel está a la venta. Localizado en el 2340 State Road 580 in Clearwater 33763. Included are two hair stations, four nail stations, four spa stations, and a facial room. El negocio incluye dos estaciones de pelo, cuatro estaciones de uñas, cuatro estaciones de spa, habitación de faciales, dos lavabos de pelo. You must see inside. For more information, call 727-725-2025. That's 727-725-2025. Para más información, llámenos. 727-725-2025. 727-725-2025. Tiene que visitarlo. Negocio local a la venta. QP a la venta. You're simply the best.